Las escenas grabadas en este vídeo están hechas por un paquete profesional. Si intentan estos casi trucos seguro que les sale mucho mejor que a él. Hola, buenos días, pues es sábado, son las 8 y 20, como siempre tarde macho, creo que monto y desmonto y vuelvo a montar. Vamos a intentar ir a hacer cedilla a ver si conseguimos aparcamiento y si lo conseguimos a dar una vuelta solito esta vez porque no ha habido planes. Una vuelta super light, estoy bajo de forma para intentar llegar a casas sanos y salvos. ¡Hasta luego! Bueno, pues ya hemos llegado. Vamos a ver qué tal se nos da. Aviso, las siguientes escenas pueden ir y la sensibilidad del espectador. Qué bonito todo esto, ¿eh? Pues me toca cagar. Estoy haciendo lo que se llama un guillet. Esto nunca se había grabado. Es algo genial. Pues muy bien. Y claro, es que la temperatura es ideal. Hace vientecitos, sombra. Es una gozada. ¡Buy del calor madrileño venía aquí! Son las 10 menos 5 y el parque es vacío. Creo que es por aquí ya. Bueno, pues aquí estoy después de perderme y llevo GPS. Eso sí que es el paquete. Me han pillado tres endureros por el camino y me han dicho que mejor la vereda alta. Así que ahora mismo es la que voy a hacer. Hay que tener cuidado con la curva para no perderme. A ver si me va bien. ¡Chao! 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 Creo que esta es la curva que me han dicho. Así que va. Tras esta ensalada de raíces súper divertida, vamos aquí. ¡Bien! 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 ¡Los vemos! ¡Suscríbete! ¡Vamos a hacer! ¡A derecha o izquierda! ¡Ah, vale! ¡Yepa! Uy, mirad cómo se ha quedado la suspensión. La velocidad sin control es lo que tiene. Está muy guapa, vereda alta se llama, creo. Lo llevo a ser una vereda del medio, se ha convertido en una vereda alta. Disculpe para la casa Cirilos, por allí, por allí. ¡Oh, Dios! Está hacia allá, por aquí bajo al pueblo. Ya estoy subiendo al coche, la carretera para mí solito, porque son las 11 menos cuarto y está todo petado ya. Último repecho. ¡Yeah! ¡Oh, Dios mío! Prueba superada. Divertido y sin ningún incidente. Pues madrugar ha venido muy bien porque he encontrado aparcamiento arriba del todo. Hace un rato que está cerrado la subida porque el parking está lleno. Son las 11 y yo ya me voy. Nos vemos en la próxima. ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal!